Mira Cayetana, voy a mostrarte ahora estas fotos de la familia, ¿no? Mira aquí puedes ver a tu abuela creo, creo que estamos de vacaciones o ellos están de vacaciones. Acá están ellos creo, pero no recuerdo bien el nombre, el lugar. Acá están también creo que los tíos, no recuerdo casi. Y creo haber visto una foto donde yo estoy de niño, no recuerdo bien dónde estamos. No sé cuál es, bueno, no recuerdo casi, ¿no? No sé por qué. El lugar de la memoria de Luis Eduardo García, premio de novela corta 2022 Julio Ramón Ribeiro en el Banco Central de Reserva del Perú.